Vamos a seguir y vamos a hablarle de lo siguiente. Atención, dice, el Tribunal Constitucional rechaza suspender la orden del juez de Llanera para detener Puigdemont si pisa a España. Vamos a ver el siguiente vídeo. El Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite el recurso que presentó el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, contra la orden de detención que dictó el Tribunal Supremo por los delitos de desobediencia y malversación. Fuentes jurídicas han confirmado que la decisión ha sido adoptada por la Sala de Vacaciones del órgano de Garantías por dos votos a favor, los de los magistrados de la la conservadora César Tolosa y Concepción Espejel, y uno en contra, el de la magistrada del sector progresista Laura Díez, y según han precisado las fuentes consultadas, la mayoría de la sala ha considerado que no se ha vulnerado el derecho fundamental de Puigdemont. Cabe recordar que el juez instructor del proceso en el Supremo, Pablo Llarena, ordenó la detención del líder independentista toda vez que acordó procesarle por los delitos de desobediencia y malversación agravada, en el marco de la revisión que efectuó tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, que derogó el delito de sedición, por el que en un principio se investigaba Puigdemont. El pasado junio la Sala de Apelación del Supremo confirmó la decisión de Llarena al desestimar los argumentos de las defensas que pedían anular el procesamiento y de la acusación popular ejercida por Vox, que reclamaba aplicar el delito de desórdenes públicos agravados. Pues amigos, han visto este vídeo, sobre todo es importante, esto es importante, que el Tribunal Constitucional rechace suspender la orden del juez de llanera para detener a Puigdemont. Esto es importante porque es otro problema añadido que va a tener Sánchez para llegar a un acuerdo con Yus. O sea, para que ustedes lo entiendan, si hay acuerdo Sánchez va a coger y directamente el Código Penal se lo va a pasar por el arco de triunfo y el resto de la legislación vigente española iden de iden. Y lo primero de todo, ¿saben ustedes lo que se va a pasar por el arco de triunfo? La Constitución. Tenemos aquí ya en el programa a don Fernando Martínez de Armado. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien. Preocupado por la situación. Bonita corbata, bonita corbata. Bueno, una más. Don Fernando, es importante ver lo que pide Puigdemont porque va a pedir la autodeterminación, la amnistía como puntos principales para ponerse a negociar y además es importante que el Tribunal Constitucional haya dicho que Puigdemont, si bien a España tiene que ser detenido, que la orden de Llanera se tiene que aplicar. Estas son cosas que van sumando, sumando y cada vez se le complica más, digamos, la investidura a Pedro Sánchez. Esto es muy serio porque tenemos la orden del juez Llanera, tenemos precisamente el hecho de los autos que además sobran en la causa, ¿no? En la cual, pues bueno, Puigdemont en este momento está encausado, ¿no? Pero también es muy problemático la situación con el, o sea, el PSOE en este momento no lo tiene hecho. El PSOE en este momento no puede, no puede estar de vacaciones Sánchez porque lo que tendría que estar es negociando o vendiendo o malvendiendo España en este momento, ¿no? Pero claro, es que lo que piden los separatistas a Puigdemont o sea, al resto de separatistas es que es una barbaridad, aparte de todas las cuestiones del separatismo, de la educación, es que es la economía, están pidiendo el trasvase directo y la gestión directa de la economía en Cataluña. Bueno, dicho de otra manera, esto también se hizo con el pacto del Majestic, ¿eh? De otra manera lo hizo el gobierno de Aznar, pero de otra manera, pero también lo hizo, también le concedió precisamente a la economía y en la gestión sobre la economía al entonces señor Puyol el hecho de gestionar precisamente lo que eran las arcas públicas que tenía el Estado en Cataluña. Esto es muy problemático. Aquí hay un elemento principal, estamos hablando de la amnistía, ¿cómo va a encajar la amnistía a Pedro Sánchez en el Código Penal español? No puede. Y ¿cómo va a encajar el referéndum de autodeterminación? No puede. Porque son cosas imprescindibles. Es verdad que el pacto que hizo en su momento Eriguren con la ETA hablaba de que hay que sobrepasar la Constitución por los hechos avanzando con la Constitución y solo que el Tribunal Constitucional, una vez que ya esté sobrepasada la Constitución, pues diera el visto bueno. ¿Podemos decir que ese es el plan de Sánchez? ¿Que se sobrepase la Constitución directamente y que luego el Tribunal Constitucional diga a todo esto amén? Seguramente, pero es que no puede, porque precisamente la autonomía no cabe en el artículo segundo de la Constitución. No cabe. Es cierto, luego tenemos los diferentes artículos en los cuales se hablan de nación y nacionalidad, pero la autonomía no cabe en la Constitución. No, autodeterminación. Y la autodeterminación, perdón, la autodeterminación. No cabe en la Constitución. La autonomía sí en cuanto... Y luego, evidentemente, es que cuando estamos hablando de personas que están encausadas y que tiene que haber una amnistía, esa amnistía la tiene que otorgar el rey, lo hemos visto. Y aparte tiene que ser nuestro Tribunal Supremo el que se pronuncie. Entonces estamos ante unas circunstancias muy graves, muy graves, como puede ser la caída directamente del régimen constitucional. Porque si hablamos de autodeterminación y hablamos de amnistía, estamos hablando de la caída del régimen constitucional. Y la caída del régimen constitucional, en este momento, no representa nada más que otra cosa que la quiebra total del sistema. Y nos vamos a la quiebra.